El titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, informó que aún se trabaja la identificación de las dos personas que ingresaron al domicilio de una mujer adulta mayor para asaltarla, quien además fue sometida con violencia. Estamos avanzando en la identificación de las dos personas que ingresan en este video que se difundió en redes sociales. Se atendió el viernes por la noche a los familiares de la señora de la tercera edad de manera directa y en la Fiscalía. Estuvieron tan tranquilos. El funcionario también fue cuestionado sobre la recompensa que se ofrece por información de quienes cometieron el ilícito este pasado fin de semana. Sí se debe de esa recompensa, sin embargo no se ha aperturado una carpeta en ese sentido para sancionar a estas personas que están haciendo ese llamado para realizar ese pago. Por otra parte, mencionó que no se descarta investigar el caso como tentativa de feminicidio. Además, aclaró que la víctima no fue hospitalizada como se indicó en varios portales de información. No fue necesario, por parte de la familia le dio una atención personal en el mismo domicilio y fue lo que se documentó por parte de ellos. Es en todo el Estado, aunque sí es un delito prioritario el robo domiciliario, estamos combatiendo el mismo. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.